El Mahabharata, primera parte, Adiparva, capítulo 1, en las orillas del Ganges. Al rey siempre le había gustado la caza, era su pasión, y fue así como un día, mientras cazaba a orillas del Ganges, se encontró con ella. Fue como una visión, allí estaba de pie, su piel brillaba como el oro, sus ojos eran grandes y lustrosos. Con los dedos peinaba sus largos cabellos, que le caían sobre el cuerpo, como Raju tratando de cubrir la luna. El rey quedó como paralizado, contemplándola absorto. Le parecía una ninfa que hubiera descendido de los cielos a la tierra para deleite de sus ojos. Se le acercó, y ella al escuchar el ruido giró y lo miró, y un destello hechizante iluminó su cara. En sus labios se dibujó una tenue sonrisa, mientras jugaba dibujando formas en la tierra con la punta de su pie. Un momento después volvió a levantar la mirada posando su vista en él, y el rey advirtió que a ella le gustaba su compañía. Se acercó, tomó vacilante su mano entre las suyas y le dijo Eres muy hermosa, quiero que seas mía, soy Santanu, el rey de Hastinapura. Me he enamorado de ti, y sin ti ya no podría vivir. Ella le sonrió y dijo, Desde el momento en que te vi, supe que iba a ser tuya. Seré tu reina, pero con una condición. Jamás te opondrás a lo que yo quiera ser, sea lo que fuera y cuando fuese. En el momento en que no cumplas esto, me iré de tu lado y no regresaré jamás. Que así sea, dijo el monarca enamorado, y la llevó a la ciudad. Fue para él la esposa ideal, una compañera en todas las ocasiones. Le complacía inmensamente su encanto, su belleza, sus dulces palabras y sus muchas virtudes. Perdía conciencia del tiempo cuando estaba con ella. Su nombre era Ganga. Pasaron los días y los meses, y en el transcurso del tiempo, Ganga concibió un hijo del rey, el cual se alegró en gran manera, pues al fin había nacido un hijo heredero que iba a asegurarle la descendencia de la casta de los Páurabas, ocupando en su día el trono. Se dirigió a toda prisa a los aposentos de la reina, pero se le informó de que ella ya no estaba. Le dijeron que había salido corriendo en dirección a las orillas del Ganges con el niño recién nacido en sus brazos. Él corrió hacia la orilla del río, y allí, ante sus ojos horrorizados, vio lo que jamás podría borrar de su memoria. Ganga. Su amada Ganga. Arrojaba al niño recién nacido al río, y en su rostro había una expresión que no pudo olvidar durante varios días, torturándolo de continuo. Ella, sin embargo, ofrecía el aspecto de haberse librado de una pesada carga. Él sentía deseos de preguntarle por qué, pero no podía hacerlo, pues se acordaba de lo que le había prometido en el momento de aceptarla como esposa. Esta misma escena volvió a repetirse un año más tarde, y al siguiente año volvió a suceder lo mismo. Y así sucesivamente fue arrojando al río los siete primeros hijos del rey. El rey, sin embargo, permanecía en silencio. El amor, dicen, es ciego, pero no es exactamente así. El amor es un ojo extra con el que se ve tan solo lo que hay de bueno en el ser amado, permaneciendo ciego a todas sus faltas. Para el rey, Ganga era toda su vida, pero igualmente poderoso era su deseo de tener un heredero. El rey ya no encontraba un momento de paz, y así pasó un año, hasta que el octavo hijo vino al mundo. Ganga otra vez corrió hacia el río con el niño entre sus brazos, y el rey enmudeció de furia y amargura. Ya no lo podía soportar más, y sin poderse contener, corrió detrás de ella, hasta que la alcanzó o la detuvo, y por primera vez la recriminó. —¿Por qué actúas de un modo tan inhumano? —le dijo. —Ya no puedo soportarlo más. No entiendo por qué destruyes de esta manera a mis hijos. ¿Por qué lo haces? ¿Cómo es posible que una madre mate a su niño recién nacido? —Por favor, dame este hijo. Ya no puedo guardar silencio por más tiempo. Ganga tenía una extraña sonrisa en sus labios. Estaba triste y feliz al mismo tiempo. Dirigiéndose al rey muy dulcemente, él le dijo. —Mi señor, ha llegado el momento en que debo irme. Has roto tu promesa. Me iré inmediatamente. Este hijo nuestro vivirá. Me lo llevaré conmigo, pero te lo devolveré cuando llegue el momento. —Le llamaré Deva Brata. El rey la miraba atónito. No podía entender todo lo que le estaba diciendo. Lo único que entendía era que la mujer, que lo era todo para él, estaba a punto de abandonarle para siempre, solo porque le había pedido que no matase a su octavo hijo. Las únicas palabras que pudieron salir de sus labios fueron. —¿Por qué me haces esto? —Es que no ves que mi vida te pertenece y que no puedo vivir sin ti. No puedes irte y dejarme abandonado. En un tiempo me amabas y ahora, en nombre de ese amor, te imploro que no me dejes. Por favor. En el hermoso rostro de Ganga apareció una expresión de dolor y le dijo —Mi señor, no entiendes que me voy porque debo hacerlo. Yo, Ganga, pertenezco a los cielos. He venido a la tierra para hacer un servicio y complacer tu deseo. Yo soy la diosa Ganga, adorada por los dioses y los hombres. Vajishta maldijo a los ocho vasus a nacer en el mundo de los hombres, pero luego conmovido por sus súplicas, he tenido que descender al mundo de los mortales para ser madre de ellos. Ellos han sido los ocho hijos que he concebido de ti y ha sido para tu beneficio que así fuera, pues tú ascenderás a las regiones superiores por el servicio que has hecho a los ocho vasus. Te contaré cómo fueron maldecidos por Vajishta. Un día, los vasus fueron a la montaña con sus esposas y mientras vieron por un camino la ermita de Vajishta, uno de ellos vio a Nandini, la vaca de Vajishta, que pastaba allí. La divina belleza de su forma lo atrajo, llamando la atención de los otros acompañantes hacia aquel armonioso animal. Una de las esposas le pidió a su marido que la obtuñese para ella, a lo que él respondió, ¿qué necesidad tenemos nosotros, los debas, de beber leche de vaca? Esta vaca le pertenece al sabio Vajishta, dueño de todo este lugar. Es posible que un hombre se vuelva inmortal bebiendo leche de esta vaca, pero ¿qué beneficio nos reportaría a nosotros, que ya somos inmortales? No merece la pena provocar la ira de Vajishta, tan solo para satisfacer un capricho. Pero la esposa continuaba insistiendo, tengo una compañera en el mundo de los mortales y es por ella que te lo pido, podemos irnos con la vaca antes de que regrese Vajishta, por favor, hazlo por lo que más quieras, este es mi más profundo deseo. Finalmente su esposo cedió y entre todos los vasos cogieron la vaca y se la llevaron con ellos. Cuando Vajishta regresó a la ermita, notó la falta de la vaca, pues le era imprescindible para sus rituales diarios. Y usando el poder del yoga, enseguida vio todo lo que había pasado. La ira se apoderó de él y pronunció una maldición contra los vasos. El sabio, cuya única riqueza era su austeridad, les condenó a que nacieran en el mundo de los hombres. Cuando los vasos supieron que habían sido maldecidos, se repintieron. Aunque ya era demasiado tarde y recurriendo a la misericordia del sabio, le imploraron perdón. Vajishta les dijo, la maldición ha de seguir su curso. Aquel de vosotros que decidió coger la vaca, vivirán el mundo durante más tiempo, aunque en plena gloria, pero los otros seréis liberados de la maldición en cuando nazcáis. No puedo retirar mis palabras, pero de esta forma suavizaré vuestra maldición. Tras lo cual, Vajishta depositó de nuevo su mente en la práctica de la austeridad y el yoga, cuyos efectos habían disminuido ligeramente por la ira. Los sabios que practicaban la austeridad adquieren el poder de la maldición, pero cada vez que usan ese poder, reducen su cúmulo de méritos. Los vasos se sintieron aliviados y se acercaron a mí, la diosa Ganga, y me rogaron que fuera su madre. Me pidieron que descendiera a la tierra para engendrarlos y arrojarlos inmediatamente al río en cuanto nacieran, liberándolos así de la maldición. Por otro lado, tú, en tu nacimiento anterior, eras el gran rey Vishaka. Una vez estabas en la corte de Indra y al llegar yo, me miraste con ojos de deseo y quisiste que fuera tuya. A los moradores de los cielos no les gustó esto y te enviaron a la tierra para nacer como el rey Santanu, el hijo de Pratipa. De este modo, nuestro amor se ha hecho posible y hemos sido felices. Mi señor, no trates de detener la marea del tiempo. Las cosas que han sido ordenadas han de suceder. Ni tú, ni yo, ni todos los dioses pueden alterar el orden de las cosas que han de suceder. Cuando el velo de la ilusión se aparta y se le permita a los ojos ver la verdad, nos damos cuenta de que los ojos no son suficientemente fuertes para resistir su presencia. Lo mismo le ocurría al rey. Ganga, la diosa de los cielos, pensó que era adecuado jugar el papel de esposa suya, pero Santanu, un mero mortal, no era lo suficientemente fuerte para sobrellevar tal dolor. Su mente rechazaba enfrentarse a la verdad. Se quedó como mudo cuando escuchó lo que Ganga le había dicho. Era demasiado para él. Como consecuencia, veía dos cosas. La primera era que Ganga le abandonaría para siempre. La segunda, que ahora tenía un hijo. el cual podría ocupar el trono para perpetuar el nombre de los Páurabas. A Ganga le resultaba fácil adivinar las emociones que pasaban por la mente de Santanu y con una mirada de amor y compasión se dirigió al rey diciendo, Mi amado, por favor, no te apenes. Cuidaré muy bien de vuestro hijo. Será un gran hombre. Será el mayor de todos los Páurabas que hasta ahora han ocupado el trono de la raza de la luna. Después de decir esto, Ganga desapareció ante sus ojos. Santanu permaneció durante horas rememorando aquellos momentos lleno de dolor. Y después de algún tiempo emprendió camino de regreso a su casa con una expresión de resignación, pues sabía que era únicamente la soledad lo que le estaba esperando. Capítulo 2 Dieciséis años más tarde Ya habían pasado dieciséis años. Hay corazones rotos que jamás desfallecen y el rey era uno de ellos. Su vida estaba ahora vacía. Vivir para él ya no tenía sentido, pero no dejó que eso afectase en absoluto a su reino. Era un rey ideal. Sus súbditos estaban muy felices con él. Su único placer como pasatiempo era la caza. Siempre estaba cazando por las orillas del Ganges, pues fue allí donde un día encontró la felicidad. Y un día, mientras vagaba a lo largo de la orilla, sus ojos quedaron sorprendidos ante una extraña visión. El río no fluía. Parecía como si algo hubiera detenido su curso. Lleno de curiosidad, siguió caminando por la orilla y vio una hilera de flechas que habían sido clavadas unas juntos a otras de tal forma que ni una sola de gota de agua podía pasar entre ellas. Santano se quedó petrificado, sorprendido ante aquel repentino embalse que se había producido en el río. Pero pronto se dio cuenta que no estaba solo. Ganga, su amada Ganga, estaba de pie a su lado con una dulce y serena sonrisa. El rey se sintió desbordado y mirándola con los ojos llenos de lágrimas, le dijo, Ganga, por fin te has compadecido de mí. Todos estos años los he pasado en soledad. Me he sentido tan solo. Te quiero y no puedo vivir sin ti. Por favor, regresa a mí. ¿Me has perdonado? Ya lo sé. De otra forma no habrías vuelto. Vámonos corriendo a la ciudad y vivamos felices de nuevo. Ganga le miró con una expresión de lástima en sus ojos y le dijo, Mi señor, todo eso ya está en el pasado. Cuando el sol se pone en el atardecer de un día es tonto pedirle que regrese para poder vivir ese día de nuevo. Por supuesto que el sol volverá pero solo para manifestar un nuevo día. Nadie puede retroceder ni un solo momento. Dejemos todo eso a un lado y permíteme decirte por qué he venido. ¿Ves el río detenido? Sí, le contestó el rey. Eso fue lo que me detuvo como hechizado. Dime, Ganga, ¿quién es el que te está deteniendo embalsada a ti? ¿Quién toda la riqueza de mi amor no puede detener? Mientras ellos hablaban se produjo de repente un ruido ensordecedor. Era el rugir de las aguas del río cuyo curso ya había sido liberado del embalse. Desde la distancia se les acercaba a toda velocidad un muchacho, un bello joven cuyo noble rostro brillaba con gran energía. Abrazó a Ganga y le dijo ¡Madre, madre! Yo contuve el río. Una vez más he conseguido hacerlo. Ganga, mirando al rey que estaba totalmente asombrado, le dijo ¡Es tu hijo! Luego se volvió al joven y le dijo ¡Devabrata! Este es tu padre. Salúdale. Santano extendió sus brazos hacia su hijo y le abrazó y Ganga dijo ¡Esta es la razón de mi venida! Te he traído a tu hijo ¡Llévatelo contigo! Él alegrará tu vida. Conoce todas las artes que un yatria debe conocer. Vajishta ha sido su guru. De él ha aprendido los vedas y los vedangas. De Brihaspati el gurdo y vino ha aprendido la ciencia de la política y condescendiendo a mi ruego Vargava el enemigo de los yatrias le ha enseñado el arte de manejar el arco. Mi hijo es ahora un maestro en todas las artes. Le he preparado para que sea un digno heredero del trono de los Páuravos. Aquí te entrego a este héroe llévale a la casa de los héroes y Ganga desapareció. El rey emprendió camino de vuelta hacia el palacio tal y como lo había hecho dieciséis años atrás pero esta vez no regresaba solo su hijo el hijo de Ganga estaba a su lado. Santano estaba orgulloso de su apuesto hijo digno de ser la única obsesión del rey que durante tanto tiempo había estado en soledad. Juntos hijo y padre galoparon hacia Jastinapura. Capítulo 3 La hija del pescador Pasaron cuatro años en compañía de su hijo el rey pasó muchos felices días. Santano estaba contentísimo con él y Devabrata era un hijo ideal. Parecía como si quisiera recompensar a su padre por todos los años de soledad que pasó. Eran inseparables. El rey coronó a Devabrata como heredero legítimo al trono y todos los súbditos del reino se sintieron muy felices. Mas el destino mientras tanto tenía un juego oculto para ellos. Un día de tantos el rey había salido a cazar iba solo y en un momento dado mientras buscaba una presa un extraño perfume embriagó sus sentidos. Era un perfume que jamás había conocido antes. Se sintió raptado por su dulzura y arrastrado por este extraño perfume el rey siguió el aroma buscando su procedencia. Lo siguió y lo siguió hasta que al final de su búsqueda vio que la fuente de tal perfume era una mujer. Había llegado a las orillas del río Yamuna. Allí en la orilla del río se encontró con una mujer muy hermosa que estaba atando una barca. Su forma no tenía defecto alguno era perfectamente bella. No habían palabras para describir la belleza de sus formas. Sus ojos miraban al suelo arrobados por la timidez como si no pudiera soportar la intensidad de la mirada del rey. Estaba vestida como una pescadora. Santano la miró lleno de deseo se acercó a ella y le dijo ¿Quién eres tú? ¿Qué estás haciendo aquí? Ella le contestó con una voz muy suave soy una pescadora mi padre es el rey de los pescadores mi tarea es hacer travesías con la barca de una orilla a otra del río el rey fue inmediatamente a donde estaba el padre de la muchacha y le dijo soy Santano el monarca de la raza lunar y vengo de la ciudad de Jastinapura cuando estaba cazando en el bosque percibí un extraño perfume le seguí el rastro hasta la orilla del río Yamuna y allí me encontré con una hermosa mujer ella me ha dicho que es tu hija y yo quiero que sea mi esposa el astuto rey de los pescadores le contestó es cierto mi señor el perfume que percibiste proviene de mi hija y sé que en el mundo entero no hay persona más apropiada para casarse con mi hija que vuestra señoría ser la reina del monarca Páuraba es el honor más grande que puede recaer sobre una pobre muchacha pescadora tengo la intención de entregarte a mi hija en matrimonio pero hay una condición y si tú estás dispuesto a aceptarla mi hija será tuya el rey estaba impaciente y le dijo si es posible concederte lo que me pides con certeza te lo concederé el pescador le dijo alguien ha predicho que el hijo de mi hija será el heredero del trono del reino si me prometes que el hijo que nazca de ella será el rey de Hastinapura que reinará después de ti te daré a mi hija con sumo gusto el rey enmudeció estaba pensando en ganga en el día en que le trajo a Devabrata y le dijo aquí te entrego a este héroe llévalo a la casa de los héroes la cara de su hijo bien amado vino inmediatamente a su mente el hijo a quien ya había coronado como legítimo heredero pensó en el compromiso de amor que le unía a Devabrata y sin pronunciar palabra alguna Santanu regresó a su carroza con el corazón dolorido y sintiendo un profundo deseo por lo inalcanzable el rey regresó a la ciudad capítulo 4 el voto de celibato Devabrata encontró a su padre repentinamente cambiado ya no existía aquella felicidad que surgía de la relación perfecta que existía entre ellos este nuevo padre ya no le hablaba incluso aunque se lo pidiese el príncipe trató de abrirse a él para descubrir la causa de este desinterés pero sus intentos fueron inútiles el rey había perdido interés por todo incluso por su pasatiempo favorito la casa después de mucho tiempo un día el rey le habló a Devabrata y le dijo así en esta gran casa de los kurus tú eres mi único hijo representas para mí más de 100 hijos juntos no es que pretenda casarme de nuevo pero me preocupa el hecho de que eres mi único hijo Dios te ha otorgado una vida larga pero mi mente está turbada los sabios dicen que tener un solo hijo es como no tener ninguno tú eres un gran guerrero y si algo te ocurriera en alguna de las guerras el gran linaje de los kurus quedaría sin heredero se destruiría esta es la preocupación que está causando estragos en mi mente el príncipe permaneció en silencio unos momentos su inteligencia había penetrado a través de la pantalla de palabras tras las cuales el rey pretendió ocultarle lo sucedido fue a donde estaba su auriga y en tono muy directo le preguntó eres un amigo confidencial de mi padre dime quién es la mujer que ha capturado su corazón dímelo quiero hacer lo que sea para ver a mi padre feliz después de dudarlo mucho el auriga le dijo vacilante es la hija de un pescador tu padre se enamoró de ella y le pidió su mano a su padre y él a cambio le puso una condición que el hijo que tenía que nacer de ella debía ser nombrado rey en el trono de los paúrabas tu padre pensó en ti y sintiéndose impotente regresó a Jastinapura sin decirle nada a su padre de Babrata partió hacia el bosque y no se detuvo hasta que llegó a la aldea de los pescadores la mujer a quien su padre amaba estaba allí en la orilla del río Yamuna de Babrata la saludó y le invitó a venir al palacio pero su padre se interpuso saludando al príncipe con el debido respeto el príncipe le habló muy claro ¿qué quieres? ¿es que no te parece suficiente honor que el rey del mundo entero venga a pedirte un favor? mi señor dijo el pescador alguien predijo que el hijo de Satyabati sería un monarca yo os conozco bien sé que sois el príncipe heredero y que el rey os ama mucho por eso no me respondió cuando le dije mi condición y ahí concluyó todo de Babrata hizo un gesto de desagrado por la astucia del pescador que su padre quisiera algo y no pudiera conseguirlo era algo inimaginable para él le dijo ¿quieres que tu nieto sea el rey que siga mi padre? pues que así sea yo renuncio a mi derecho al trono ¿estás satisfecho ahora? el pescador quedó asombrado con las palabras del joven príncipe pero aún guardaba un recelo de desconfianza sonrió y dijo mi señor en tu nobleza has renunciado al trono pero como puedo estar seguro de que tus hijos estarán tan desapegados como tú ¿qué seguridad tengo de que no reclamarán el trono al hijo de Satyabati? el príncipe se sorprendió del extremo al que llevaba al que llegaba la ambición y astucia de aquel hombre pero aún así sonrió y le dijo ¿aún no estás contento? te complaceré no me casaré ante todos los habitantes de la tierra de los cielos y de otras regiones en nombre de todo lo que es querido y sagrado para mí en nombre de mi guru Bhagavan Bhargava en nombre de mi madre Ganga y en nombre del Dharma tomo el voto de que jamás me casaré mientras viva ¿estás ahora satisfecho? de los cielos llovieron flores sobre él y por todas partes resonó la palabra Bhishma que significa el que hace un terrible voto y lo cumple aquí la tienes dijo el pescador tu madre y puso Satyabati ante el príncipe Devabrata la saludó la subió a la carroza y partió a toda prisa hacia Hastinapura corrió a la presencia de su padre y le presentó a la joven muchacha diciéndole padre la he traído para ti por favor tómala y abandona tu tristeza aún resonaban los cielos con el grito de Bhishma Bhishma cuando Santanu supo todo lo que había pasado sintió una profunda pena atormentado por un sentimiento de culpa no podía soportar la idea de que su hijo tan varonil tan bello tan divino subiese a unto impuesto una vida de celibato pero la red una vez tejida ya no se puede destejer Santanu había conseguido el deseo de su corazón y en gratitud concedió a su hijo bien amado un don de Babrata podía morir cuando quisiese y solo cuando él quisiese para ello el rey usó todos sus méritos acumulados por sus prácticas de austeridades en un esfuerzo por complacer a su hijo por fin se celebró la boda del rey con Satyabati el rey vivió varios años con ella de quien tuvo dos hijos sus nombres eran Chitrangada y Vichitraviria los años pasaron muy rápidos y el rey que ya había envejecido con el tiempo murió el príncipe Chitrangada era demasiado joven para hacerse cargo del trono por lo cual Devabrata mejor conocido como Bhishma tuvo que hacer las veces de regente y nombró al príncipe Chitrangada como heredero legítimo Bhishma pasó allí algunos años y sucedió que había un rey Gandharva que se llamaba también Chitrangada y no le gustaba que un mortal tuviera su mismo nombre por lo cual retó al mortal Chitrangada a que pelease con él para probar quien era merecedor de tal nombre y en el campo de Kurukshetra se celebró la batalla entre ambos en la que el hijo de Santanu resultó muerto Bhishma se apenó mucho y poco después coronó al hermano menor pero como era muy joven tuvo que asumir él mismo el papel de regente todo el mundo en Hastinapura estaba contento con Bhishma su rey sin corona capítulo 5 el torneo de Kashi el joven príncipe Vichitravirya era ya el único hijo de Satyabati por lo cual ahora era el centro de todas sus esperanzas Bhishma era para él como un padre pasaron los años hasta que llegó un tiempo en que Bhishma empezó a pensar en el matrimonio del príncipe el rey de Kashi tenía tres hijas encantadoras Amba Ambika y Ambalika y a los oídos de Bhishma llegó la noticia de que en la corte de Kashi se iba a celebrar una fiesta de Zoyambara para las tres princesas hasta entonces había sido costumbre del rey de Kashi ofrecer sus hijas a los príncipes de la casa de los Kurus por lo cual Bhishma se resintió mucho con él y emprendió camino hacia la ciudad donde se celebraba el Zoyambara cuando Bhishma llegó ya hacía rato que el festejo ceremonial estaba transcurriendo habían venido reyes de muchas ciudades de la India y en el aire flotaba el perfume de las flores y el brillo de las joyas que llevaban los príncipes asistentes en cuanto vieron entrar a Bhishma comenzaron a cruzarse entre ellos risas y comentarios burlones la belleza de las princesas podría hacer flaquear los votos de un Rishi cuánto más no habría de sucederle a un solterón como de Babrata un mero mortal Bhishma se dirigió a todos ellos con voz fuerte y les dijo ciertamente he venido a asistir al Zoyambara y me voy a llevar a las tres princesas a Hastinapura serán las reinas de la casa de los Kurus como esposas de mi hermano menor Bhishitraviria y si se atreven a rescatarlas oponiéndose a mí estoy preparado para luchar con cualquiera de ustedes sin vacilación alguna Bhishma cogió de la mano derecha a las princesas y la subió una a una a su carroza el rey de Kasi estaba furioso y recurrió a los reyes presentes en petición de ayuda todos se abalanzaron sobre Bhishma cuando ya estaba emprendiendo camino una lucha fiera se desató entre los reyes y Bhishma el cual le fue abatiendo fácilmente hasta quedar libre de ellos ya se disponía nuevamente a emprender su marcha cuando el rey Salva que era un gran héroe desafió a Bhishma a una lucha singular recién comenzaba la lucha logró herir a Bhishma en el pecho el cual se enardeció aún más y en un arrebato de coraje desarmó completamente al rey Salva abatiendo la tierra quedando su vida a merced del vencedor pero Bhishma le perdonó la vida y regresó a la capital Kuru sin ningún obstáculo más en su camino se dirigió a los aposentos de Satyabati y le presentó a las tres princesas mira madre le dijo estas son las esposas que he traído para Bhishitraviria Satyabati y el príncipe estaban muy complacidos entonces la mayor de las tres Amba dijo con voz asustada mi señor Bhishma cuando entraste en la sala para llevarnos a la fuerza yo estaba en ese momento colocando la guirnalda en el cuello del rey Salva ya la había escogido como mi esposo a lo cual añadió el joven príncipe yo no creo que sea correcto casarme con una mujer que en su corazón ama a otro hombre Bhishma y Satyabati sentían igual por lo que Bhishma le habló así no es correcto tenerte aquí puesto que ya has elegido marido en una carroza serás conducida a la corte de Salva Amba llegó ante el rey Salva con el corazón rebosante de amor y le dijo mi señor dado que tú fuiste quien elegí por esposo en el Zoyambara el noble Bhishma me envía de vuelta a ti por favor acéptame tras soltar una carcajada Salva le dijo aceptarte crees que soy un mendigo para aceptar los regalos de mi enemigo Devabrata nos derrotó a todos y de acuerdo al Dharma de los Yatrias Bhishma es ahora tu señor él es tu marido ve y pídele que se case contigo yo no puedo aceptarte cuando Amba regresó a Jastinapura y se presentó ante Bhishma sus ojos estaban llenos de lágrimas y su corazón humillado Bhishma se sorprendió de verla en esa condición y le preguntó ¿por qué has regresado? mi viaje fue inútil respondió Amba Salva me ha dicho que según el Dharma Yatria eres tú quien se ha de casar conmigo por lo cual ahora ya no tengo marido yo no quiero quedarme soltera para siempre por favor cásate conmigo el corazón de Bhishma se llenó de compasión y lástima por aquella mujer cuya vida se había arruinado por su culpa y con dulzura le dijo me apena mucho esta situación pero no puedo casarme contigo sabes que he prometido ser un Brahmachari toda mi vida esto parece ser el juego del destino pues si pudiera me casaría contigo vuelve junto a Salva y trata de convencerle de que se case contigo pues yo no puedo hacer lo que me sugieres tras decir esto Bhishma se alejó de su presencia Amba pasó así diez años con su corazón lleno de odio hacia Bhishma considerándolo como el causante de su infelicidad se fue al bosque para reunirse allí con varios acetas les contó su historia y le expresó su deseo de permanecer con ellos practicando austeridades y mortificaciones y sucedió que aquella que aquella ermita llegó también el gran Jotra Bahana el abuelo de Amba quien después de confortarla le dijo el gran Vargava el gurú de Bhishma es un gran amigo mío él ordenará a Bhishma que se case contigo él no puede desobedecer a su gurú unos días más tarde Vargava vino al bosque y Jotra Bahana le contó la tragedia de Amba el gran sabio movido por la compasión le dijo hablaré con Bhishma y le pediré que se case contigo seguramente me obedecerá así pues mandó a llamar a Bhishma el cual en cuanto tuvo noticia se apresuró a su presencia y se postró a sus pies preguntándole ¿qué quieres de mí? y Vargava le dijo le he prometido a esta mujer que te haría casar con ella para aliviar su profunda amargura debes ayudarme a mantener mi palabra debes casarte con ella Bhishma giró la mirada sobre Amba y luego mirando a su gurú con tristeza le respondió mi señor tú conoces el terrible voto que he asumido no puedo casarme aunque me lo pidas no puedo casarme su gurú en el arte de las armas trató de convencerle pero todo fue inútil permanecía firme en su voto Vargava se enfureció y le dijo si no lo haces te maldeciré o tendrás que pelear en duelo conmigo en medio de tal dilema Bhishma tuvo que decidir y prefirió luchar le dijo mi señor tú sabes cuando te amo pero prefiero luchar antes que ser maldecido por quien me amo una terrible batalla se desencadenó entre ambos y los dioses de los cielos la presenciaron la batalla continuó durante días y noches en un alarde de valor por parte de ambos hasta que Bhishma decidió lanzar el astra llamado Prashwapa lo que significaba la destrucción del mundo los dioses encabezados por Narada y Rudra intervinieron y le dijeron Bhishma detén esta lucha no envíes el astra tú no eres quien dé a destruir el mundo otro será quien lo hará y le convencieron de que tenía que ser él el primero en ceder en la lucha pues de lo contrario sería una ofensa su guru Bhishma aceptó y dejó de luchar acabando así el combate Vargava le abrazó en reconocimiento de su valor y girándose hacia Amba le dijo no puedo alterar la determinación de Bhishma por favor vete pues tu deseo no ha de cumplirse capítulo 6 el deseo de venganza de Amba Amba abandonó el bosque y se dirigió a otro lugar para emprender una vida de terribles mortificaciones y austeridades negándose hasta las necesidades más esenciales Sanmuka el hijo del señor Sankara estaba muy complacido con ella así pues un día se la apreció y le regaló una guirnalda de lotos que jamás se marchitaban le dijo hija mía toma esta guirnalda la persona que lleve esta guirnalda alrededor de su cuello será la persona que matará a Bhishma a continuación Amba se dirigió a los reyes más poderosos de aquellas tierras y trató de persuadirles de unirse a su causa mas todos rebusaban a hacerlo a pesar de que la guirnalda otorgada por un dios era un signo seguro de éxito Bhishma tenía una personalidad tan poderosa que no había ni un solo yatria que se atreviera a oponerse a él Amba se dirigió a la corte de Drupada el rey de los Panchalas le ofreció la guirnalda y le pidió que la ayudara a lo que el rey respondió Bhishma no solo es poderoso sino que es bueno no encuentro ninguna razón por la cual luchar con él no puedo complacerte Amba estaba desesperada ató la guirnalda a una columna del salón principal de Drupada y se fue llena de furia y otra vez fue a refugiarse al bosque para reanudar la práctica de severas austeridades en su corazón tan solo había un sentimiento odio a Bhishma su único deseo era verle muerto sus austeridades se prolongaron durante mucho tiempo hasta que finalmente el mismo señor Sankara se apareció ante ella y le dijo no te apenes hija mía pues en tu próxima vida tú misma matarás a Bhishma pero Amba pensaba para sí misma quizás en mi próxima vida le mataré pero no recordaré mi odio y no podré saborear el placer de la venganza debo matarle ahora Sankara le sonrió y le dijo no te preocupes en tu próxima vida recordarás cada uno de los pequeños detalles de esta vida serás la hija del rey Drupada monarca de los Panchalas más luego te convertirás en varón y realizarás tu venganza matarás a tu enemigo Bhishma al saber esto Amba hizo una enorme hoguera y se ahorrojó en ella más tarde nació como una hija del rey Drupada y un día mientras jugaba en el palacio vio la guirnalda de lotos que estaba colgada en la columna la cogió y se la puso alrededor de su cuello en cuanto Drupada supo de este hecho se apresuró a su encuentro preocupado por lo que pudiera pasarla Amba sonrió serenamente a su padre y le dijo no te sorprendas padre yo he nacido de ti solo para poder ponerme esta guirnalda vive tranquilo y deja el resto de mi parte en esta vida el nombre de Amba era Sikandi fue educada por Drona el cual siempre pensó que era un muchacho y Sikandi después de practicar austeridades durante muchos años gracias a un don que le otorgó un yaksha cambió su sexo convirtiéndose en un hombre y luego siguió viviendo en la corte de Drupada guardando en su corazón su odio por Bhishma como una antorcha encendida capítulo 7 la muerte de Vichitraviria el matrimonio de Vichitraviria con las dos princesas Ambika y Ambalika se había celebrado de acuerdo a lo decidido Bhishma seguía cumpliendo las funciones de regente por lo cual el príncipe pasaba todo el tiempo en compañía de sus encantadoras esposas libre de responsabilidades pero el destino le sorprendió de nuevo pues el joven príncipe contrajo una enfermedad muy maligna la cual a pesar de los esfuerzos de los médicos consumió la vida de Vichitraviria hasta causarle la muerte Satyabati estaba profundamente consternada por tal calamidad la pérdida de sus dos hijos fue muy dura para ella lo que más le atormentaba era que la casa de los kurus se quedaba sin heredero al trono y después de estar pensando sobre este asunto durante horas se dirigió a Bishma y le dijo que él era ahora el que tenía que hacer que el linaje de los kurus continuase por lo cual le sugirió que tomase a las dos jóvenes viudas como sus esposas a lo que Bishma le respondió madre no me parece correcto que me pidas que haga tal cosa cuando tú sabes bien el voto que pronuncié ante ti por favor no me pidas eso satyabatia ni adió recuerdo bien las circunstancias en las cuales pronunciaste este voto en favor de tu padre y de mí pero ahora las circunstancias han cambiado pues el voto lo hiciste en la suposición de que un hijo mío iba a ser el rey pero ahora mis dos hijos han muerto lo cual es una amenaza de extinción para nuestra raza es por eso que como último recurso te piden que hagas eso yo soy tu madre y es tu deber complacerme así pues debes obedecerme este dharma es mucho más importante que cualquier voto que hayas hecho Bishma oyendo esto ya no pudo contenerse más y en un arrebato de ira le dijo así a su madre templándole la voz de furia madre tú no conoces la fuerza de mi mente ni la firmeza de mi dharma de hecho no me conoces en absoluto nada logrará que yo haga lo que me ordenas el sol el sol puede perder su brillo y la luna su armonía incluso el dharma puede abandonar su dharma pero yo jamás me apartaré del camino de la verdad la verdad es para mí mayor que todas las promesas de recompensa en el cielo nada me hará cambiar por favor abandona ese absurdo deseo capítulo 8 Vyasa y las princesas Bhishma viendo la infelicidad de su madre Satyabati se le ocurrió una idea para salir del trance y acercándose a ella le dijo madre ya que un heredero al trono significa tanto para ti quiero hacerte una sugerencia se dice que en una situación como esta es lícito que un brahmana descendiente de la familia real dé un hijo a la raza para evitar su extinción Satyabati se quedó pensativa y después de unos momentos de indecisión se atrevió a contarle a Bhishma algo que había ocurrido hacía mucho tiempo antes de su matrimonio con Santana el hecho era que había tenido un hijo con el gran Rishi Parashara este hijo era Vyasa después del relato ambos estuvieron de acuerdo en ir a sugerir la idea Satyabati pensó en su hijo Vyasa y este correspondiendo a su llamada acudió rápidamente ante su presencia ella le dio la bienvenida y a continuación le contó lo ocurrido a lo cual él añadió tú eres mi madre y haré cualquier cosa que me ordenes tomaré a las dos esposas de Bhishitraviria pero depende de ti el convencerles de que no tengan miedo de mi aspecto desagradable y de mi piel oscura Satyabati habló con ellas y las convenció de que era su deber dar a luz un hijo para salvar la dinastía de los Kurus y que tenían que ser amables y complacientes con el Rishi Ambika accedió pues no tenía otra opción era una noche oscura Ambika estaba en su habitación esperando la llegada del sabio Vyasa cuando lo vio llegar era tan terriblemente aterradora la apariencia del sabio que la pobre muchacha se llenó de honor ante la fealdad de aquel hombre pero aún así tenía que pasar por aquel mal trago así que toda la noche mantuvo los ojos cerrados hasta que acabó lo que para ella era una tortura por la mañana Satyabati estaba esperando ansiosamente el regreso del sabio él le dijo que un niño fuerte y poderoso nacería de Ambika pero debido a que ella mantuvo sus ojos cerrados por el temor a él el niño nacería ciego esto fue una decepción para Satyabati y se enfadó mucho con Ambika pero dado que ya era un hecho irreparable le pidió a Vyasa que lo intentase de nuevo esta vez con Ambika a lo que Vyasa accedió Ambika también tenía mucho miedo del Rishi escalofríos recorrían su sangre en cuanto le vio llegar y su cuerpo se quedó pálido del susto por fin pasó la noche y a la mañana siguiente Vyasa se reunió con Satyabati y le dijo que nacería un hijo dulce y bello pero que tendría la piel blanca pues así estaba su madre cuando entró en su vientre la pobre Satyabati ya no sabía qué hacer tan solo le quedaba pedirle a Vyasa que volviera para intentarlo otra vez que hubieran nacido estos niños a lo cual el Rishi respondió volveré y abandonó rápidamente la ciudad de Hastinapur a su debido tiempo nacieron los dos niños uno era ciego y el otro blanco y sus nombres fueron Dritarastra y Pandu respectivamente fue Vyasa quien les puso estos nombres después de esto Satyabati pensó que ya era hora de que Vyasa volviera para tomar nuevamente a Ambika a quien había reñido haciéndole entender el error que había cometido la vez anterior y le dijo que el Rishi vendría de nuevo aquella noche Ambika se horrorizaba de tan solo pensar en ello por lo cual decidió que aquella noche en vez de ir ella enviaría a su doncella al Rishi Vyasa se encontró con la doncella la cual fue tan atenta y complaciente con el Rishi que este se sintió inmensamente satisfecho con ella por la mañana cuando se reunió con Satyabati le dijo que nacería un hijo sabio y bueno que sería la encarnación del señor Dharma el gozo de Satyabati era inmenso Vyasa añadió la madre de la criatura no será Ambika pues anoche me envió su doncella en lugar de ella y por lo que a mí me respecta por favor no me pidas que vuelva a hacerlo pues para un hombre como yo que ha renunciado al mundo no sería correcto tener relaciones con una mujer más de tres veces accedí a ello porque eres mi madre y me lo ordenaste pero por favor no me lo vuelvas a pedir más con estas palabras de despedida el gran Vyasa partió rumbo a las cumbres de los Himalayas para reemprender su práctica de austeridades capítulo 9 las bodas de Pandu y Dhritarastra por fin nació el tercer descendiente el cual recibió por nombre Vidura Bhishma tuvo que asumir nuevamente el papel de regente hasta que los nuevos príncipes alcanzaran edad suficiente para gobernar el reino y mientras pasaban los años Bhishma les enseñaba todo aquello que un Shatria debía saber el primero de los príncipes Dhritarastra estaba dotado de una fuerza fuera de lo normal mientras que el segundo Pandu demostró ser un maestro en el uso del arco Vidura por su parte era el más sabio de los tres una vez alcanzada la madurez Bhishma nombró a Dhritarastra heredero legítimo al trono Pandu el maestro de las armas fue designado como el general del ejército mientras que a Vidura se le asignó la función del ministro del rey dado que Dhritarastra era ciego no podía gobernar el reino así que Pandu asumió el gobierno del reino con la asistencia de Vidura los tres muchachos habían alcanzado ya su juventud y la preocupación más inmediata de Bhishma era encontrar esposas para ellos y oyó que Subala el rey de Gandhara tenía una hija muy bella y fiel que además tenía fama de ser muy devota de Sankara también la hija del rey de Madras era de una dulzura y belleza extraordinarias Bhishma comentó el hecho con Vidura recomendándolas como las esposas apropiadas para los príncipes a lo que Vidura le contestó para nosotros tú eres como nuestra madre nuestro padre nuestro guru nuestro todo lo que tú decidas para nosotros será siempre lo mejor Bhishma hizo llegar la noticia al rey de Gandhara el cual al principio se mostró indeciso por la ceguera de Dhritarastra pero su hija Gandhari le aseguró que no tenía ningún inconveniente en casarse con el príncipe Kuru y para probarlo vendó sus ojos con un panuelo de seda pues no quería ser mejor que su señor en nada así pues su bala envió a su hija a Hastinapura acompañado de su hermano Sakuni y allí celebró la boda por otra parte el rey de Madras celebró un soyambara para su hija Madri la cual eligió a Pandu como su esposo pues sobresalía en gentileza y belleza por encima de sus rivales Vishma estaba muy complacido con las nuevas esposas que iban a convertirse en reinas de la gran casa de los puros capítulo 10 el hijo del sol el rey Sura era uno de los brishnis tenía un hijo llamado Vasudeva y una hija llamada Prita este rey tenía un primo llamado Kuntiboya que no tenía descendencia Sura le amaba mucho por lo cual le entregó a su hija Prita para que la educase y la criase como si fuese su hija era una hermosa de dulces modales por lo que se convirtió en el ser más querido de su padrastro el cual le puso de nombre Kunti una vez el sabio Durbasa fue a la casa de Kuntiboya era famoso en todo el mundo por la severidad de sus austeridades y su fuerte genio quería pasar unos días en la corte del rey el cual encargó a Kunti que cuidase de que el sabio tuviera una estancia cómoda a pesar de la dificultad de tal tarea Kunti se desenvolvió admirablemente por lo que el sabio se sintió muy complacido y quiso otorgarle un don Durbasa la llamó a su presencia y le reveló un mantra mágico con el cual podía conseguir que viniese a por ella cualquier deba en el que pensase mientras recitaba el mantra ella recibió el regalo con humildad y Durbasa se marchó la niña que apenas empezaba a ser mujer no entendió bien el significado profundo de lo que le había dicho el sabio estaba muy contenta con su regalo como un niño al recibir un juguete nuevo era de madrugada y a través de las ventanas que daban al oriente podían ver el sol elevándose sobre la aurora el cielo tenía el color del oro líquido y las aguas del río golpeaban plácidamente las murallas del palacio las aguas brillaban como tonos rojos y dorados refrescando los rayos de la alborada la escena conmovió el corazón de la niña la cual estaba absorta ante tanta belleza y por un momento pensó lo maravilloso que sería que el sol estuviera allí a su lado en ese momento se acordó del mantra que le había dado el gran Durbasa y la niña como jugando en su ingenua ignorancia unió sus manos con las palmas hacia arriba como una flor de loto e invocó al sol recitando el mantra que había aprendido cuando abrió los ojos contempló ante ella un milagro los rayos del sol crearon un sendero de luz a lo largo de la superficie del río cegando a la jovencita con su brillo y el sol mismo apareció junto a ella allí estaba mirándola con una sonrisa juguetona Kunti estaba muy complacida con el éxito de su invocación y sonrió muy feliz dando palmadas de alegría el sol a un sonriente le dijo es evidente que no has comprendido el verdadero significado de las palabras del sabio cuando te enseñó el mantra te dijo que cualquier dios al que invocases vendría a por ti eso significa que el dios vendría para tomarte y darte un hijo tan bello como él mismo Kunti se quedó confusa sin saber qué decir yo no pensé que fuera así por favor perdona mi ingenuidad y vete para salvar mi reputación eso es imposible añadió el dios una vez que me has invocado no puedo regresar sin tomarte debes aceptarme pues no puede romperse el poder mágico del mantra que tan indolentemente has usado Kunti estaba muy asustada soy tan solo una jovencita y estoy soltera qué pensará el mundo de mí qué dirá mi padre le romperá el corazón saber que ya no soy virgen el sol estaba encantado con la ternura de aquella niña que apenas era una mujer le sonrió infundiéndole seguridad y le habló con palabras dulces no temas después de que nazca el niño serás virgen de nuevo nadie sabrá nada de este incidente y la jovencita se sintió atraída por sus palabras y su belleza aceptándole sin ningún miedo a las consecuencias cuando el sol ya estaba a punto de irse le dijo tu hijo nacerá con un cabach y unos cúndalas será un fiel reflejo de mí un gran arquero bondadoso de corazón como ningún otro será famoso en todo el mundo por su generosidad y servicialidad jamás le negará nada a nadie incluso cuando le pidan que no dé será un hombre orgulloso y sensible cuya fama perdurará en el mundo mientras que el sol y la luna permanezcan en sus órbitas tras estas palabras el sol se desvaneció ante su vista con el tiempo Kunti tuvo un hijo no sabía qué hacer con él pues estaba muy preocupada por su reputación a través de la ventana veía fluir plácidamente las aguas del río mientras que en su corazón se debatía una torpenda por fin se decidió y envolviendo al niño en una tela de seda lo depositó en una caja de madera y lo llevó a la orilla del río allí dejó la caja flotando sobre las aguas y regresó a su habitación a través de la ventana vio como la caja se alejaba arrastrada por las aguas separándose más y más de ella en su corazón sentía una gran tristeza y un gran amor por aquella vida que había abandonado en el corazón del río para verla perderse en la distancia de sus ojos fluyeron lágrimas y levantando en súplica sus manos hacia el sol dijo entre ellos sollozos por favor mi señor protégele y no dejes que nada malo le pase y luego pensando en su hijo rezó en su corazón te deseo suerte en tu camino que el señor de las aguas te proteja y vele por tu vida que todos los dioses de los altos cielos te amparen volveré a encontrarte un día en el futuro te reconoceré por tu cabach y tus cúndalas afortunada será la mujer que te encuentre y te críe como su propio hijo viéndote crecer serás igualmente verás igualmente crecer su felicidad mas yo seré la más desdichada de todas las mujeres porque jamás te tendré como mi hijo Dios te bendiga hijo mío mi primogénito y aquella niña se hizo mujer y luego y lejos quedaron ya aquellos días de inconsciente juventud pero tanto andando como durmiendo solo pensando en una cosa en una caja de madera guardando guardando envuelto en sedas un niño con su cabach y sus cúndalas reluciente como la luz del sol de la mañana capítulo 11 un rishi maldice a pandu pasaron varios años y Kunti era ya suficientemente mayor como para casarse en un soyambara escogió al apuesto y poderoso pandu hijo de la casa de los kurus como su esposo siendo después de madri la princesa del reino de madras la segunda mujer en escoger a pandu como su señor Bhishma hizo los preparativos para las dos bodas de manera apropiada al rango de su raza era la era de oro de la casa de los kurus pandu era un buen soldado y emprendió un viaje de conquista luchando contra los reyes vecinos la victoria le sonrió en todas las contiendas derrotando incluso hasta el rey de magda de esta forma restableció la supremacía de la casa de los kurus la cual se había debilitado en los años en que el trono estuvo vacío teniendo a Bhishma como su único regente por no haber uno legítimo rey estas victorias le trajeron gran fama a pandu siendo por ello aclamado como el mejor de los soldados de la época después de que acabó la campaña se fue con sus dos reinas al bosque a descansar también era un gran cazador y allí pasó muchos días felices en las estepas al sur de las nevadas montañas de los himalayas en aquel mismo bosque vivía un Rishi y su esposa estaban muy enamorados el uno del otro y deseaban disfrutar de los placeres del amor sin ninguna restricción y dado que solo los animales viven en esa conciencia sin ninguna otra alternativa el Rishi y su esposa se convirtieron en una pareja de siervos y siempre estaban juntos un día cuando ambos estaban sumidos en el placer del amor pandu les vio y el instinto cazador que había en él le hizo olvidar la ley de que no se debía molestar a dos animales que estuviesen haciendo el amor sacó un arco y una flecha y apuntó hacia la pareja disparó y el macho cayó por tierra herido fatalmente el siervo se dirigió al rey con voz humana y le dijo ¿cómo te has atrevido a molestarnos? yo soy un Rishi y esta es mi esposa y te aseguro que en el transcurso de los años esta malvada acción tuya te costará la vida cuando atraído por el amor estés tomando a tu esposa la muerte te sobrevendrá igual que has hecho conmigo todas las súplicas de Pandu fueron inútiles el Rishi enfadado no prestaba oídos no había forma de escapar al destino que le esperaba el Rishi murió y su esposa también junto con él con el corazón apesadumbrado el desafortunado príncipe regresó hacia el lugar donde moraba reprobándose continuamente por su actitud irresponsable los juegos del destino son en verdad misteriosos con un solo toque puede cambiar el futuro de un hombre completamente Pandu era el más feliz de los hombres y nada le preocupaba pero en la cumbre de su gloria fue abatido como un árbol verde quebrado por el rayo Pandu perdió interés por todo ya no deseaba regresar a su reino y le dijo a sus esposas que había decidido pasar el resto de su vida en el bosque ellas sabiendo la razón por la que tomaba esta decisión no dijeron nada el fuego de la culpabilidad había quemado todas las aspiraciones mundanas de Pandu ya no quería otra cosa más que la paz que se obtenía viviendo como los Rishis había decidido que su próxima victoria sería la victoria sobre sí mismo esta sería su mayor conquista se propuso lo siguiente de ahora en adelante seré un hombre diferente ni el placer ni la tristeza podrán herirme aceptaré la alabanza con igual indiferencia que la censura no dejaré que me afecten los pares de opuestos ya no amaré esta vida ni la odiaré tampoco haré austeridades pero no sentándome debajo de un árbol sino renunciando en mi mente a las cosas mundanas reunió a toda la comitiva en torno suyo distribuyó entre ellos todo lo que tenía consigo y dijo por favor volved a Hastinapura y saludad en mi nombre a mi madre Ambalika mi abuela Satyabati y mi amado tío Bhishma contadles lo que he decidido hacer por el resto de mi vida y decirles que no tengo intención de volver a la ciudad Kunti y Madri se quitaron sus joyas y sus costosas sedas y se las dieron a los mensajeros que habían de regresar a la ciudad pues habían decidido quedarse junto a su esposo en cuanto tuvieron noticia de la renuncia de Pandu la ciudad de Hastinapura quedó sumida en la tristeza Bhishma estaba muy apenado y de los ojos de Ambalika manaban lágrimas incesantemente nadie podía consolarla Bhishma sintió de nuevo como el peso de gobernar el reino recaía sobre sus hombros capítulo 12 nacimiento de la dinastía de los pándabas Pandu pasó varios años en el bosque a su modo era feliz pues había renunciado a todas aquellas cosas que aunque atractivas para la mente también eran una amenaza pues en muchas ocasiones se convertían en fuente de infelicidad sin embargo con el tiempo una nueva preocupación entró en su corazón quería tener hijos había oído decir que un hombre sin hijos estaba condenado al infierno y esto lo preocupaba mucho un día después de comentarlo con Kunti le pidió que le diera un hijo tomando a un Rishi como compañero tal como lo hiciera su madre pues él no podía hacerlo dado que había renunciado al mundo Kunti no sólo estaba dispuesta a hacerlo sino Kunti no sólo no estaba dispuesta a hacerlo sino que se enfadó con él y le dijo tú eres mi señor y mi maestro hace tiempo que te escogí como esposo y quiero estar siempre contigo ya sea en el cielo o en el infierno cuando tú mueras yo moriré también y después de la muerte esta maldición ya no tendrá más efecto y así entonces ya podremos tener hijos pero por favor no intentes coaccionarme a hacer algo que no siento hacer Pandu había perdido toda su paz pasaba los días y las noches miserablemente pensando solo en que no tenía hijos finalmente Kunti complaciéndose del rey compadeciéndose del rey le dijo mi señor yo puedo liberarte de la depresión que aflige tu corazón y a continuación le contó la historia de su encuentro con Durvasa en su tierna juventud y del regalo que él le hizo el gozo del rey era inmenso y pensando sobre ello finalmente decidieron que ella podría engendrar un dios un hijo del dios Dharma que sería la manifestación del mismo Dharma y en un día propicio cuando todas las estrellas y los planetas le eran favorables allí en el pintoresco bosque de Satrasringa Kunti invocó al señor del Dharma mediante el poder del mantra mágico y de este modo con el tiempo Kunti dio a luz un niño nacido de Dharma una voz proveniente de los cielos proclamó que el niño era la perfecta imagen de la rectitud y que por esa cualidad sería famoso en todo el mundo le pusieron por nombre Yudistir y Pandu se hallaba muy feliz un año más tarde pidió a Kunti que le diera otro hijo esta vez quería que el padre fuese Bayu el más poderoso de los Devas cuando la rectitud está respaldada por la fuerza nada puede oponerse a tal combinación dijo el rey que así sea dijo Kunti e invocó a Bayu y así con el tiempo de ella nació un hijo fuerte entonces una voz de los cielos proclamó este hijo será el niño más cariñoso y poderoso a este niño se le llamó Vimasena pero Pandu aún no se sentía satisfecho así que le pidió a Kunti que le diese otro hijo invoca Indra dijo Pandu un hijo nacido del señor de los cielos será en verdad la realización de todos mis sueños será muy justo y un gran hombre un héroe invencible será la madre del mayor de los héroes y de nuevo Kunti dijo que así sea e invocó a Indra del cual obtuvo el tercer hijo y entonces la voz de los cielos dijo este niño ganará para Pandu fama imperecedera será el conquistador del mundo entero no habrá nadie como él Indra se le acercó a Pandu y le dijo mi hijo es la otra mitad de Vishnu es Nara y Krishna el hijo de Vasudeva y de Vaki es Narayan por medio de estos dos hombres la tierra se librará de todos los venenos que están haciéndole daño y a continuación Indra se fue este niño recibió el nombre de Arjuna Pandu era ya el padre de tres hijos pero lo pidió a Kunti que le diese otro hijo a lo cual ella se negó diciéndole en estos casos de situación extrema solo es permitido tener tres hijos si tengo más se destruirá el Dharma así pues no lo intentaré más Pandu respondió tienes razón pero Madri no ha tenido aún ningún hijo tú puedes enseñarle el mantra mágico y ayudarla a tener hijos Kunti aceptó con agrado la idea y le enseñó el mantra Madri Madri invocó a los Ashvini Kumaras los mellizos celestiales y por consiguiente dio a luz dos hijos los hijos de Madri eran aún más bellos que los otros tres y la voz de los cielos habló una vez más y dijo estos dos serán los hombres más bellos del mundo serán famosos por sus buenas cualidades su devoción su bravura y su sabiduría y los hijos de Madri recibieron los nombres de Nakula y Sahadeva los Rishis del Valle de Satra Singa fueron los sacerdotes que oficiaron la ceremonia de imposición de los nombres y también fueron los responsables de su educación en los primeros años de los jóvenes príncipes eran casi los hijos de los Rishis del Valle años antes cuando la maldición recayó sobre Pandu y éste se retiró al bosque los Bryshnis los primos los primos y hermanos de Kunti se pusieron muy tristes más ahora cuando le llegó la noticia de que Pandu era padre de cinco hijos se sintieron profundamente complacidos Vasudeva el hermano de Kunti les envió costosos regalos y vestidos por medio de Kapshiapa el sacerdote de la familia y le pidió que realizara los ritos debidos para los jóvenes Yatrias así pues se quedó con ellos y recitó sus Upanayanas en aquel bosque vivía Zuka el hijo de Satyati Sayati no había arquero que se le pudiera comparar estaba haciendo austeridades en el valle de Satrasinga y se ofreció voluntario para enseñar a los jovenzueles el uso el uso de las armas con tanto ahínco enseñó el Rishi a los jóvenes príncipes que llegaron a ser maestros en el uso de las armas Vima era muy bueno con la masa Yudistir con la jabalina los dos mellizos con la espada Arjuna se convirtió en un maestro del arco disparaba con las dos manos con igual facilidad Zuka complacido con la habilidad de sus discípulos dijo que habían llegado a ser ya tan buenos como su maestro y en su alegría le regaló Arjuna su propio arco como un signo de aprecio el mismo día en que nació Vima nació también el hijo mayor de Gandari nació durante la noche y recibió el nombre de Duryodhana Dhritarashtra estaba muy contento mandó a llamar a Vidura y le dijo he oído que Pandu ya ha tenido un hijo y que es un año mayor que este hijo mío por eso tengo miedo de que siendo el mayor se convierta en el legítimo heredero al trono de los Páurabas ¿crees que sucederá así? además hay otra cosa que me inquieta y es que en el momento en que nació mi hijo había algunos presagios de malos augurios y no entiendo por qué razón Vidura le miró con expresión consternada y le dijo hermano mío estos malos augurios profetizan que tu hijo será la causa de la destrucción del mundo entero el rey se estremeció al escuchar estas palabras y dijo ¿cómo podré evitar tal calamidad? Vidura añadió solo hay una forma que sacrifiques a este niño para el bien de la humanidad eso impedirá la catástrofe debes matarle los sabios dicen que alguien puede ser abandonado por el bien de una familia que una familia puede ser abandonada por el bien de un pueblo que un pueblo puede ser abandonado por el bien de una comunidad y así sucesivamente incluso el mundo puede ser abandonado por el bien de salvar el alma mi consejo es que abandones a ese niño cuyos hechizos destruirán el mundo el pobre Tritarastra no podía hacerlo era su primogénito no pudo aceptar el consejo de Vidura con el tiempo el rey ciego llegó a ser padre de 101 hijos y de una hija llamada Dushala el rey estaba muy feliz y todas sus preocupaciones quedaron sepultadas por el gozo de ser padre capítulo 13 la muerte de Pandu Pandu pasó con sus hijos 15 años muy felices un día Kunti se fue con sus hijos a un ashram de las cercanías y Pandu se quedó solo era un día muy hermoso de primavera todos los árboles estaban engalanados con preciosas flores y el aire estaba impregnado de sus diferentes perfumes el jardín de Satracinga era ese día un escenario muy sugestivo para hacer el amor en aquel lugar decorado con el mágico toque de Basanta el señor de la primavera y amigo cooperativo del dios del amor el rey se encontró con Madri estaba muy bella allí estaba ella con su piel oscura envuelta en sedas de color carmesí inevitablemente seductora por su natural encanto Pandu se sintió poseído por un deseo pasional de hacer el amor con ella 18 años habían pasado sin que hubiera probado el gozo de abrazar a una mujer y Madri estaba encantadoramente hermosa su deseo era demasiado fuerte tanto que se olvidó de la maldición Madri intentó resistirse desesperadamente al impulso pasional de Pandu pero poco a poco fue perdiendo las fuerzas asustada como un cervatillo Pandu era demasiado poderoso la cogió entre sus brazos sin hacer caso de sus advertencias y recriminaciones y la penetró y en ese instante cayó al suelo muerto el grito de Madri llegó a los oídos de Kunti esta con sus cinco hijos llegó corriendo al lugar Madri le dijo ha sucedido algo terrible deja a los niños ahí y ven sola Kunti contempló a su esposo ya siendo muerto y sin recapacitar un instante descargó toda su ira sobre la pobre madre diciéndole ¿cómo has podido permitir esto? conociendo la maldición Madri le contó todo lo que había sucedido y entonces Kunti comprendió que el destino era demasiado poderoso todos los rishis del valle de Satrasinga se habían reunido alrededor de la escena contemplándola con lástima en sus corazones y ojos tristes Yudistir y sus hermanos permanecieron apartes mudos y sobrecogidos por la calamidad que les había sobrevenido y con lágrimas en sus ojos el mayor dijo a sus hermanos ahora somos huérfanos los juegos del destino son en verdad terribles los demás hermanos estaban alrededor suyo llorando de dolor los rishis se llevaron a los niños aparte y trataron de consolarlos tanto Kunti como Madri querían morir junto con su esposo en la pira funeraria pero los rishis le dijeron las dos son madres y vuestro deber es quedaros con vuestros hijos para cuidarlos no es correcto que los abandones ahora dejando los huérfanos por completo os llevaremos a la ciudad de Jastinapura junto al rey de Dritarastra es vuestro deber como madres cuidar de vuestros hijos un día van a ser gobernantes del mundo las palabras de los rishis no causaron ningún efecto en el corazón de Madri solo quería morir junto con su esposo al cual le había causado la muerte me deseaba dijo pero murió antes de que pudiera satisfacerlo ahora tengo que ir a satisfacerle debo morir con él deliraba en su profundo dolor miró a Kunti y le dijo mi querida hermana tú eres la más sabia y la mayor nunca podré cuidar de los niños tan bien como tú mis hijos nacidos por tu amabilidad son realmente tuyos tú eres suficientemente fuerte para ser la madre de los cinco hijos tienes a tus primos los brishnis que pueden ayudarte por favor ayúdame a realizar mi sueño yo ya no puedo vivir en este mundo sin mi señor arderé en la pira funeraria junto con él pero tú debes vivir para bien de estos hijos tuyos les verás como gobernantes del mundo entero tendrás tus compensaciones te ruego que me concedas este deseo Kunti accedió y a los rishis también les pareció bien Madri llamó a sus dos hijos y les habló en un tono que contenía amor y dolor al mismo tiempo les dijo Kunti es vuestra madre yo soy tan solo vuestra nodriza todos son hijos de Kunti serán los cinco cauntellas Yudistir será vuestro padre y los cuatro restantes seréis sus hijos complacedle siempre os dejo en sus manos Yudistir hijo mío tú serás el señor de la tierra cuidaré de ti desde lo alto y te bendeciré luego Madri se postró a los pies de Kunti la cual la bendijo con estas palabras te doy permiso para que sigas a nuestro señor le encontrarás en el cielo y estarás con él para siempre recordaremos siempre tu nombre con amor adiós hermana mía puedes irte en paz por sus mejillas rodaron lágrimas mientras decía esto con una expresión de gozo en su rostro Madri subió a la pira funeraria Yudistir el primogénito prendió fuego a la pira llorando sin poder contenerse cuando ya pasó todo los residentes de Satra Singa se reunieron en conferencia para decidir lo que iban a hacer en el futuro y acordaron que lo mejor era emprender camino hacia Hastinapura con Kunti y los cinco hijos de Pandu allí los los príncipes vivirán bajo el cuidado de Bhishma y el rey Dhritarastra ahora que Pandu había muerto aquella era con todo derecho la casa de los príncipes con una melancólica mirada Kunti se despidió del bosque de Satra Singa en donde habían pasado muchos años felices en compañía de Pandu y Madri pero ahora ya todo había pasado un nuevo capítulo comenzaba en su vida y nadie podía saber qué destino le esperaba en Hastinapura los Rishis junto con Kunti y los cinco hijos de Pandu emprendieron camino hacia aquella hermosa ciudad había comenzado el viaje hacia lo desconocido capítulo 14 el vaticino de Vyasa los cinco príncipes Pandavas junto con su madre escoltados por los Rishis de Satra Singa llegaron a Hastinapura la gente se sorprendía mucho al verlos la noticia llegó a oídos de Bhishma y Dhritarashtra los cuales se acercaron a las puertas de la ciudad para recibirlos así allí se dirigieron Dhritarashtra Bhishma Balika la hermana de Santanu su hijo Somadatta el sabio Vidura Satyabati Ambalika Ambika Gandhari y otros familiares acompañados de un enorme sequito y en las puertas de la ciudad se encontraron con Kunti y los cinco príncipes Pandavas acompañados por los Rishis a quienes honraron con reverencias los Rishis contaron la historia del nacimiento de los Pandavas a todo el cortejo de los Kurus que había venido a recibirles también le contaron su educación en el bosque hasta la reciente muerte de su padre Pandu junto con Madri después anedieron os hemos traído a estos jóvenes que son la esperanza de la casa de los Kurus y juntos a ellos su madre depende de vosotros Bhishma y Dhritarashtra el cuidar de estos niños que se han quedado sin padre y después de decir esto los Rishis se fueron Bhishma se quedó apenado y mudo en cuanto supo que ya no podría ver de nuevo a su joven sobrino Pandu mientras que Dhritarashtra estaba triste por la pérdida de su hermano y compañero recordando con nostalgia aquellos días de su niñez en los que Pandu le hacía olvidar su ceguera con su cariño y amor le brotaron lágrimas de sus ojos Ambalika la madre de Pandu lloraba inconsolablemente por la pérdida de su hijo luego todos regresaron al palacio Dhritarashtra le encargó a Vidura que hiciera los preparativos para el funeral real por la muerte de Pandu Vyasa vino a presidir la ceremonia cuando hubo acabado todo Vyasa se acercó a su madre Satyabati y le dijo madre los días felices se han acabado a la casa de los Kurus le esperan días espantosos y terribles día a día se irán acumulando pecados el mundo ya ha pasado la época de su juventud dentro de unos pocos años el pecado morará en la mente de tu querido nieto Dhritarashtra y en la de sus hijos habrá una gran aniquilación madre tú no tienes suficiente fuerza como para soportar el espectáculo de ver a tus bisnietos destruirse unos a otros sí destruyéndose en una gran guerra ¿por qué permanecer aquí? retírate al bosque y abandona este mundo que así sea dijo Satyabati le contó su decisión ambica y ambalica y les preguntó si querían venirse con ellas la verdad era que el destino había sido un poco duro con estas tres mujeres ya no tenían ningún deseo de permanecer por más tiempo en aquella horrenda ciudad que les había deparado tanto sufrimiento por ello le estaban muy agradecidas a Vyasa por hacerle saber la terrible profecía que pasaba que pesaba sobre la dinastía de los Kurus habían perdido ya todo interés por los acontecimientos del mundo por lo cual las tres mujeres acordaron marcharse al bosque en busca de una paz que pudiera hacerle olvidar las amarguras del pasado y cicatrizar las heridas de sus corazones antes de partir para el bosque las tres reinas se despidieron de todos los miembros de la casa real a Visma no le alegró la noticia y dirigiéndose a su madrastra le preguntó por qué le abandonaba Satyabati le respondió hijo mío de Vyasa Satyabati le contó todo la cara de Visma palideció de horror y dijo yo también tengo el sentimiento de abandonarlo todo mi padre me otorgó un don por el cual podría morirme cuando quisiese y ya no hay nada por lo que quiera seguir viviendo llamaré a la muerte y me iré de vuelta a los brazos de mi madre no no lo harás dijo Satyabati depende de ti que la casa de los kurus se establezca firmemente en este mundo no debes pensar en retirarte de este mundo antes de que hayas cumplido con esa tarea una vez te pedí que hicieses algo y te negaste esta vez no puedes hacerlo te ordeno que cuides a estos niños Visma inclinó la cabeza asintiendo en silencio luego Satyabati junto con las otras dos mujeres partió hacia el bosque dejando nuevamente sobre Visma el peso de velar por el trono de la casa de los kurus capítulo 15 los primeros brotes de celos por primera vez en sus vidas los príncipes pándavas vivieron con todo el lujo al que tenían derecho desde su nacimiento tanto los pándavas como los hijos de Dhritarashtra eran jóvenes y llenaban los jardines del palacio con el buchicio que creaban sus voces y risas mientras jugaban lo cual alegraba la vida de Dhritarashtra el rey ciego fue entonces cuando la maldad empezó a surgir en el corazón de Duriodana Visma era como un potro salvaje era el más fuerte de todos y le gustaba gastarle bromas a los demás muchachos en todos los juegos de fuerza siempre ganaba él cuando los hijos de Dhritarashtra estaban subidos en un árbol les encantaba sacudirlo por el tronco haciéndolos caer como frutas maduras pero ellos se resentían por ello la energía burbujeaba en el cuerpo de Vima super dotado de fuerza por su padre desde su nacimiento ocultar la humillación de una derrota tras una cara sonriente es una forma de hipocresía que desarrollamos cuando nos hacemos mayores pues la reacción natural de un niño es gritar y enfadarse con el ganador pero así era como reaccionaban los hijos de Dhritarashtra ocultando su resentimiento ante la supremacía de Vima Vima por su parte era algo fanfarrón con sus primos se divertía burlándose de ellos y humillándolos todo era como un juego de niños pero el corazón de Duriodana estaba lleno de ira celos y profundo odio odiaba a su primo Vima con toda la fuerza de su corazón y buscaba los medios y la forma para venganza para vengarse de aquella humillación era un niño corrompido hasta entonces había sido el único señor del palacio y el único heredero del afecto de su tutor Visma esta intromisión por parte de sus primos era algo que no podía soportar sus rivales estaban siendo atendidos y cuidados por su amado tutor quien hasta entonces había balcado sus cuidados tan solo en él los celos le deroboraban y a Vima le odiaba muerte Duriodana era un niño egoísta y avaricioso había heredado esas cualidades de su padre no quería que sus primos prosperasen y pensó que con la muerte de Vima su futuro como rey del país estaba asegurado Sakuni su tío era quien le incitaba al mal avivó la chispa del odio en el corazón de Duriodana el cual creció convirtiéndose en una llama devoradora hasta llegar a un punto en el que solo un sentimiento ocupaba el corazón de Duriodana odio hacia los pándavas en general y en particular hacia Vima ya no era feliz ni podía conciliar el sueño así pues Sakuni y Duriodana planearon un complot para matar a Vima los muchachos habían ido a la orilla del río Ganges para pasar allí el día jugando era una fiesta campestre y cuando llegó la tarde Vima se sentía muy cansado y hambriento entonces Duriodana le invitó a entrar en su tienda y él mismo le ofreció alimentos de los más exquisitos Vima era simple y no tenía maldad nunca desconfiaba de los demás así pues comió de los alimentos que le ofreció Duriodana sin saber que les había puesto un veneno de los más mortíferos cansado el joven Vima se tumbó y muy pronto se quedó dormido entonces Duriodana ató el cuerpo dormido de Vima con lianas gruesas y fuertes y lo arrojó a las aguas del Ganges en un lugar en donde habían muchas serpientes venenosas cuando llegó la hora de regresar a la ciudad Yudistir buscó a Vima por todas partes sin poderlo encontrar por lo que pensó que quizás ya se habría ido a la ciudad en cuanto llegó a su casa le preguntó a su madre madre ¿está Vima aquí? Kunti viendo el rostro preocupado de Yudistir le respondió asustada no no ha regresado entonces él le explicó lo ocurrido y que no encontraba Vima por ninguna parte los cuatro hermanos salieron a buscarlo por todas partes llamándole a gritos ¡Vima! ¡Vima! solo Leco les respondía la búsqueda era inútil regresaron a su hogar y le dijeron a su madre que no le encontraron por ninguna parte Kunti asustada mandó a llamar a Vidura y le dijo que Vima se había perdido luego le contaron todo y Kunti anedió Duriodana odia a mi hijo y me temo que le haya hecho algo o le haya matado Vidura la consolaba diciéndole no te preocupes mi querida hermana depende de ti proteger a los cuatro hijos restantes si Duriodana supiera que se sospecha de él trataría de matar a los otros cuatro también los Rishis han predicho que tus hijos vivirán por mucho tiempo no compartas tus sospechas con nadie estoy seguro de que Vima está a salvo pronto lo tendrás junto a ti sé paciente y no permitas que Duriodana sepa que sospechas de él tras estas palabras de consuelo Vidura se fue Vima aún permanecía dormido en las aguas del río con todos sus miembros atados al cuerpo con lianas de repente sintió que algo le picaba las serpientes habían empezado su trabajo comenzaron a morderle por todas partes y entonces ocurrió algo extraño el veneno de las serpientes resultó ser un eficaz 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 eficacísimo antídoto del terrible veneno que había puesto Duriodana en la comida Vima se despertó y empezó a matar a las serpientes algunas pudieron escapar dirigiéndose a las regiones inferiores llegaron a la morada de Bazuki su señor y le dijeron hay un hombre o quizás sea el rey de las serpientes a quien han mordido mil serpientes y sólo han conseguido despertarle su profundo sueño ahora ha roto todas las lianas que la ataban y está decidido a matarnos a todos creemos que debemos ir ahí a su encuentro Bazuki fue conducido por sus esbirros hasta el lugar donde estaba aquel hombre e inmediatamente la reconoció era Vima el hijo de Kunti fue hacia él y la abrazó y luego le dio le dijo a su ministro dale tantas riquezas y joyas como quiera estoy muy complacido con él a lo que el ministro respondió me gustaría hacer una sugerencia él es un príncipe y las riquezas y las joyas no le servirán de nada ¿por qué no le alimentamos con nuestro elixir que otorga gran fuerza? a Bazuki le agradó la sugerencia de su ministro así que hizo que Vima se sentase mirando al oriente y le dio un cuenco lleno de elixir Vima se lo vivió de un solo trago dejando pasmada toda la asamblea Bazuki ordenó que trajera más y le dijo a Vima bebe cuanto quieras mientras más bebas más fuerte estarás cada cuenco te da la fuerza de mil elefantes Vima se bebió ocho cuencos de aquel elixir divino y se echó a dormir Vima duró durmió durante ocho días y al octavo se despertó le alimentaron con la comida divina del rey de los nagas y le condujeron a la superficie del río Vima salió a la superficie y se encontró en el lugar en el que habían acampado e inmediatamente emprendió camino de regreso para reunirse con su madre y sus hermanos todos le recibieron con gran alegría Vima abrazó a todos y consoló a su madre que sollozaba sin poderse contener a continuación Vima les relató la historia y les aconsejó que tuvieran cuidado con Duryodhana los pándavas estaban sorprendidos no pudieron entender cómo podía haber tanto odio en el corazón de un joven en su bondad natural no podían imaginarse cómo el odio podía llevar a un hombre hasta tal extremo cuando Duryodhana vio a Vima sano y salvo se quedó estupefacto pues estaba seguro de que su complot había tenido éxito Sakuni estaba igualmente sorprendido de que Vima se hubiera salvado milagrosamente con esto el odio de Duryodhana creció aún más pero ahora tenía que andar con cuidado pues los pándavas ya estaban alertas no podían no podían el odio no podían Gracias.